Hola, soy Isela Alema. Y yo soy Luciana Mucelo. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Ya vieron quién va a tocar junto a Incubus en el Rock'n'Shout Festival. The Pound y Anime Insight acaban de ser anunciados como la cuota nacional de este festival. Que será este 15 de septiembre en el Estadio Olímpico Tawalta. Las entradas están a la venta en Ticket Show. Daniel Marchand está de vuelta con sesiones en el sótano. Es una serie de videos promocionales para anunciar el lanzamiento de Nueva Música. La primera entrega es para la canción por fines viernes y es una de sus enzimas. Para todos los alucinados con la fiesta de la luz y el videomapping, no se pueden perder la cuarta edición del taller de videomapping en Quito, Entorno La. Son los fines de semana del 22 y 23 de agosto y 29 y 30 de agosto. Y está enfocada en proyectos de videomapping escenográfico y arquitectónico. Y por fin sale la sesión de Radio Cocoa para Pedrina y Río. Es una sesión para el tema Pelón que grabamos en Cayambe el mismo día de la sesión de Verano en Coma con Tapón. El general Villamil acaba de lanzar otro videoclip. Esta vez para la canción Dasha me enseñó una jugada. Es una colaboración de video y animación entre David Rojas y Adriana Cruz. Este 22 de julio en el Café Democrático es el lanzamiento oficial del nuevo disco de Toño Cepeda, La Vida en el Espacio y del EP de Cometa Sucre, Pastillas de Valor. Esta gira llegará a Guayaquil y Cuenca el 18 y 19 de agosto. Pero por el momento tenemos entradas para Quito. Para participar lo que tienes que hacer es subir una foto tuya con emojis espaciales y con el hashtag LanuevoRC. Lisea Periné llega a Quito como parte de su tour Libertad y tocarán este 2 de septiembre en el quórum del Paseo San Francisco. La banda Salvador Decapitado acaba de lanzar su nuevo álbum, Dimensión Orión. Pueden escucharla en YouTube. Abba Cook lanzó un concurso para que puedas llevarte un kit digital con su nuevo single Lo Demás y dos remixes, solo tienes que subir un video bailando el coro de esa canción. El Festival Fun Café lanzará el cartel de su nueva edición 2017 este 22 de julio. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.